Y con todo el swing del grupo Choca Y como bailamos Sigue, sigue Tal vez todavía pienses en mí Tal vez no olvidaste tan pronto de mí Y yo sigo aquí amándote, soñándote como siempre Yo sigo aquí amándote, soñándote como siempre Tal vez ya te perdí, tal vez te descuide Tal vez no volverás a mi lado nunca más Tal vez ya te perdí, tal vez te descuide Tal vez no volverás a mi lado nunca más Y yo sigo aquí esperando por tu amor Yo sigo aquí esperando por tu amor Y yo sigo aquí amándote, soñándote como siempre Tal vez todavía pienses en mí Tal vez no olvidaste tan pronto de mí Y yo sigo aquí amándote, soñándote como siempre Yo sigo aquí amándote, soñándote como siempre Tal vez ya te perdí, tal vez te descuide Tal vez no volverás a mi lado nunca más Tal vez ya te perdí, tal vez te descuide Tal vez no volverás a mi lado nunca más Y yo sigo aquí esperando por tu amor Yo sigo aquí esperando por tu amor Música 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 Es difícil ver que después de tanto tiempo Que quieras volver conmigo Que quieras volver conmigo Si nunca me quisiste tú No te puedo creer, recuerdo que me dijiste Que nunca volverás por mí Que te olvide para siempre Tanto lloré por ti, por ti Cuando te fuiste tú Ahora no llores tú Por mí Porque tengo otro amor mejor que tú Música Ahora lloras por mí Quieres volver Es muy tarde esta vez Adiós de tu lugar Ahora lloras por mí Quieres volver Es muy tarde esta vez Adiós de tu lugar Porque tú Música 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 Es difícil creer Es difícil creer Que después de tanto tiempo Que quieras volver conmigo Si nunca me quisiste No te puedo creer Recuerdo que me dijiste Que nunca volverás por mí Que te olvide para siempre Tanto lloré por ti, por ti Cuando te fuiste tú Ahora no llores tú Por mí Porque tengo otro amor mejor que tú Música Música Ahora lloras por mí Quieres volver Es muy tarde esta vez Adiós de tu lugar Ahora lloras por mí Quieres volver Es muy tarde esta vez Adiós de tu lugar Mejor que tú Música Música Ahora lloras por mí Quieres volver Es muy tarde esta vez Adiós de tu lugar Ahora lloras por mí Ahora lloras por mí Quieres volver Es muy tarde esta vez Adiós de tu lugar Te voy a dar el gusto de alejarme Te voy a dar el gusto de alejarme Voy a cumplir Voy a cumplir tus deseos De estar sola Querías Querías otra historia de amor El grupo Suga En tu corazón En tu corazón Ciego Ciego Música Te voy a dar el gusto de alejarme Te voy a dar el gusto de alejarme Para cumplir tus deseos Los deseos Están sola Aunque sé que por eso Yo voy a sufrir La paciencia El amor Y todo acaba Aunque sé que por eso Yo voy a sufrir La paciencia El amor Y todo acaba Y todo acaba Música Hoy Que ha pasado tanto tiempo Abro los ojos Y veo la luz Te he equivocado Que estuve Ciego Por el amor que te tuve No quise comprender No vayas No vayas Pero humillame Tanto Seguía que todo Sería Perfecto Hice todo El juego Hoy Completo Y me quedo Solo Solo Con nada Con nada Yeah Yeah Te voy a dar el gusto De alejarme Voy a cumplir tus deseos De estar sola Aunque sé que por eso Yo voy a sufrir La paciencia El amor Y todo acaba Aunque sé que por eso Yo voy a sufrir La paciencia El amor Y todo acaba Música 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 Música